Por cierto, que ayer precisamente hablando de Gundogan, las palabras que peor yo creo sentaron o pudieron sentar a un barcelonista del jugador y que precisamente por eso están apoyando su salida, fueron las que mencionó el jugador hace ya un tiempecito. Escuchadlo porque seguro que os suenan. Bueno, como está en otro idioma os las voy a ir traduciendo yo. Dice, la temporada pasada ha sido muy difícil e incómoda. Os voy a poner por donde estoy para que lo veáis. Este es Gundogan en una entrevista para Skype, ¿vale? Y lo que viene a decir Gundogan es lo siguiente temporada pasada ha sido muy difícil e incómoda. Esto me parece que es cuando he militado todavía en el City. Incluso que no tienes, cuando no tienes el balón, tienes que adaptarte. Y luego continúa mentalmente y eso es mucho más difícil si no te acostumbras a eso porque no sucede tan frecuentemente. No miento, es una entrevista con la selección alemana. Cuidado. Ah, sí, no, ya estaba en el Barça. Esto ha sido de este verano. Y también tener la libertad de ir a la batalla con el enemigo y no tener que ponerse en pánico. Creo que uno de los mejores ejemplos es el Real Madrid, por ejemplo, que tienen una experiencia como esta. Como veis, eso tiene que sentar como una apuñalada. Dice, si tienen que proteger a los jugadores de la mitad, lo hacen y esperan su momento o del medio del campo. Y si reciben el balón, lo usan. Por eso estamos muy felices de tener jugadores como Toni Kroos o Rüdiger que traen esta experiencia extrema. Durante mi tiempo en el Manchester City también aprendí un poco, efectivamente, y aceptar que el enemigo tenga el balón porque también tiene cualidades de equipo. Pero no desesperarse demasiado temprano o no tener paciencia. Es extremadamente importante para que no tengas la decisión equivocada y eso podría ser un punto de salida en este partido o en esta temporada. Bueno, el asunto es precisamente ese que al final está elogiando al Real Madrid por saber tener el balón pero también saber jugar sin balón, que es en definitiva lo que el Real Madrid sabe hacer muy bien, camuflarse, ser camaleónico y no perder la paciencia ni la cordura solamente porque no tienes el balón. Así que bueno, yo creo de palabras que lógicamente no sentaron muy bien y que lógicamente los culés han utilizado un poco también como punta de lanza para echarle del equipo para animar a su traspaso.